El 29 de septiembre se celebra a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel significa quien como Dios. Fue su divisa de guerra contra Lucifer y los ángeles rebeldes cuando quisieron igualarse con el Creador. Miguel es el jefe de la milicia celestial, el príncipe de la luz y el defensor de la justicia, por lo que se le representa con una balanza. Se dice que él ayudará a juzgar en el juicio final. Es el protector y defensor de la iglesia. Su fiesta es la más antigua en honor de los ángeles. Es patrono de todos aquellos que luchan contra el mal, como los policías y el ejército. Gabriel significa fuerza de Dios. Es el anunciador, el gran mensajero celestial. A Daniel le anunció la llegada del Mesías. A Zacarías le anunció el nacimiento del precursor de Jesús, Juan el Bautista, y seis meses después se presentó en Nazaret y trajo a la Virgen María la noticia más grande y feliz de todos los siglos. Dios la había escogido para ser la madre del Redentor. Es patrono de las comunicaciones, y ya que fue enviado por Dios como embajador, es también patrono de los embajadores. Rafael significa remedio o salud de Dios. Curó a Tobit y acompañó a su hijo Tobías en el viaje que emprendió enviado por su padre. Curó también a Sara, la mujer de Tobías. Es el acompañante fiel y portador de salud. Por lo tanto, es patrono de los novios y de los esposos. Le tienen también por patrono los caminantes, los marineros, los ciegos, los enfermos de peste, los farmacéuticos y los médicos. Son los únicos tres arcángeles mencionados en la Sagrada Escritura. Gracias por ver el video.